bienvenidos al canal bienvenidos a este vídeo hoy te voy a enseñar cómo restablecer los cartuchos de las impresoras hp yo tengo la impresora del modelo 2775 la vintage 2775 de hp pero este método funciona igual para cualquier marca para cualquier modelo sale entonces he visto vídeos donde explican que se tiene que hacer un reseteo con los botones que realmente no es tanto hacer el reseteo con los botones sino aplica más para los cartuchos como se instalan los cartuchos y otra te voy a dar una breve explicación porque aquí como pueden ver mi impresora está para funcionar ahí están no está parpadeando nada está preparada los cartuchos me dice que están vacíos pero no importa yo los he recargado ya varias veces y yo te voy a hacer la prueba de que está funcionando voy a poner aquí por aquí esto y voy a copiar muchas de las personas me han preguntado en un vídeo anterior que hice de cómo recargar los cartuchos cartuchos que si siguen funcionando aunque no marque aquí pues como pueden ver funciona no importa que aquí marque que no tiene tinta eso no importa pues pues ustedes pueden seguir imprimiendo esa es una de las muchas dudas que tienen las personas como pueden ver aquí no importa bueno aquí ya imprimimos esta queda claro de que mi impresora está funcionando pero vamos a lo que se trata este vídeo que es de cómo resetear cuando su impresora no quiere agarrar el cartucho bueno aquí les voy a explicar la causa es muy fácil la causa es que el cartucho tiene esos pequeños pines la impresora tiene unos pines muy muy pequeños aquí lo voy a sacar voy a sacar uno de los cartuchos tiene estos puntitos aquí que son los puntitos unas laminitas muy pequeñas que no hacen contacto bien con con la impresora entonces lo único que tenemos que hacer cuando no no nos lo detecte es darle una pequeña limpiada con un poco de alcohol tanto al cartucho y como en la parte de adentro que tiene como los los pines entonces lo vamos a volver a meter y si nos marca aquí el error lo vamos a sacar otra vez y lo vamos a volver a meter pero haciendo fuerza presionando tanto los pines de la impresora como el cartucho haciendo fuerza aquí lo voy a meter entonces la causa principal por la que no detecta su impresora su cartucho es que no hace bien contacto cartucho con los pines de la impresora voy a cerrar aquí esperemos un poco para que los detecte como pueden ver ahí ya no me lo detectó está parpadeando lo voy a grabar como pueden ver ahí me manda error una letra e y me dice que el color negro el cartucho negro no funciona entonces vamos a hacer lo que les dije vamos a sacarlo y a presionar con fuerza ahí lo voy a sacar nuevamente voy a tomar un poquito de papel con un poco de alcohol que tengo por acá aquí estoy limpiando ya el cartucho de los contactos que tiene y voy a hacer lo mismo en la parte de adentro ahora sí voy a instalar nuevamente el cartucho con mucha presión ahí ya está y vamos a ver si me lo detecta la primera si no les detecta la primera vuelvan a intentarlo hasta que lo agarre como pueden ver ahí me dejó de parpadear porque le aplique fuerza para que hiciera contacto bien sale voy a volver a imprimir a copiar la página para que vean que funciona al 100% así que no es tanto de botones de combinación de botones es más de hacer presión ahí disculpen por el ruido que se escucha allá en la calle algunos perros y andan peleando y aquí está la prueba de que el método funciona al 100% y la breve explicación de por qué pasa esto si te gustó el vídeo regálame un like y suscríbete al canal si este vídeo llega a mil likes les voy a explicar todo sobre estas impresoras cómo funcionan yo con estos cartuchos son los primeros que me llegaron con la impresora hasta ahorita hasta ahorita ya llevo bastante tiempo con ellos y ya llevo como unas dos mil impresiones recargando los constantemente y no he vuelto a gastar en cartuchos si este vídeo llega a mil likes yo haré un vídeo completamente explicando todo sobre estas impresoras y